Pasión a medias, plenura a medias, afecto a medias Son los parientes pobres del amor y mi condena Querer a medias, sentir a medias, soñar a medias Son los parientes pobres del amor que tú me das Que tú me obsequias, acaso no Orgullo, maldito orgullo, me haces mal al amor Te apoderas de mi mando y me cobras el favor De lo que me estás robando, acaso no Orgullo, por qué te metes dentro del corazón Soy amor, no sueñes tanto, que el amor es el amor Y esto es mi corte corta, acaso no Acaso no Acaso no Vergor a medias, locura a medias, calor a medias Son los parientes pobres del amor también mi pena Rogar a medias, reír a medias, perder a medias Son los parientes pobres del amor que tú me das Que tú permites Que tú me entregas Acaso no Orgullo, maldito orgullo, me haces mal al amor Te apoderas de mi mando y me cobras el favor De lo que me estás robando, acaso no Orgullo, por qué te metes dentro del corazón Soñador, soñador, no sueñes tanto, que el amor es el amor Y es lo único que importa, acaso no Orgullo, maldito orgullo, me haces mal al amor Te apoderas de mi mando y me cobras el favor De lo que me estás robando, acaso no Orgullo, por qué te metes dentro del corazón Soñador, soñador, no sueñes tanto, que el amor es el amor Y es lo único que importa, acaso no Acaso no Acaso no